Música Música Ay tú, sin la vida, sin momento, así como no llega, pasa Como el amor con su valla, le tiene el rumbo del tiempo Le pone vino al silencio y a la piedra, hace agua Sí, señor Música Si en el sueño hay sin lamento, llorando en flores dormidas Si las hojas son heridas, que se les tapan al viento Para que se le cañan, pudiendo ser donde encuentro Música Si la luna es un espejo, donde la noche se mira Con un cifero fantasma, grabando por ser el día Déjame ceder el sueño de tu propia fantasía Saca tu esencia, traga adentro, ponle brillos al alma Tápame con los colores de tu sombra enamorada